Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiero te detengo Yo bien sé que mi cariño te hace falta Quieras o no Yo soy tu dueño Y si encuentras un amor que te comprendas Y que sientas que te quiera más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y miré con el sol Cuando muera la tarde ¿Y en qué hospital le están dando el tratamiento Que usted necesita para su salud? En el hospital militar ¿De dónde? Entonces es conveniente que su hermana se lo lleve No Pero si usted no se va para San Salvador Mi amigo Juancito ¿Cómo va a ser para ir al tratamiento? En esa silla de ruedas no alcanza a llegar usted solito allá No llega ni al EMPA A San Pedro voy a hablar con los muertos que me llaman Ah no, pero en el cementerio el tratamiento es diferente al hospital militar No se va ni medicina Pero en el cementerio no dan medicina No, 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 no No la puedo muy bien La canción yo Mi novia entero Que mi novia Popotito Sus piernas son como un par de carricitos Cuando a la fiesta la llego a bailar Su pierna fraca se parece quebrar Popotito baila roca-rol Pero que baila que da sabor A mi Popotito le dice mi amor Subiéndole, subiéndole Subiéndole, agucho Pa, 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 pa ¿Por qué me matas? Con tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que tiene de angustia Mi corazón Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amanos más Tu bien sabes que yo te quiero Thank you ¿Está dispuesto usted a irse con su hermana para San Salvador? No, en San Salvador está más peor Está más peor la pobreza ¿No se quiere ir para allá? No ¿Y se lo llevan amarradito? Así le va a tocar Yo reviento el lato Conversamos también con una de las hermanas De nuestro amigo Juan Pepinillo Yo así le digo verdad Porque así le hemos conocido Es que Nos está diciendo que se va a llevar A su hermano para Para darle tratamiento Sí Es que como Él vivía con mi mamá acá Entonces Pues al morir mi mamá No se puede quedar en su hermana acá Para empezar no se vale por sí solo Sí Hay que bañarlo Llevarlo a sucer sus necesidades Hacerle su comida Llevarle un tratamiento bien rígido Porque lamentablemente Pues Como a él cuando le Se le fregó Se le pudrió un dedito En San Miguel En el hospital militar Se contagió de COVID Lo mandaron para lanzar El Salvador superó al COVID Pero lamentablemente En eso avanzó La pandemia tenía en el pie Por la culpa de la diabetes Entonces Le amputaron el pie Y lamentablemente Quedó dañado de un pulmón Y también parece que Está dañado de los riñones Así que Mi hermano lamentablemente Me lo tengo que llevar yo Porque Me toca ver por los dos Y cuidarlo a él ahora Porque ¿Dónde vive usted? En San Salvador San Salvador Y si Como le atiende los tratamientos también ¿Cuándo usted vino acá? Yo vine el miércoles ¿Encontró viva todavía Su madrecita? Toda la semana Ella dos días De cayó en dos días Y lamentablemente Pues no sufrió mucho ¿Logró platicar con ella? Sí Murió en mis brazos ¿Cuáles fueron las últimas palabras Que Las últimas palabras de ella Porque me dijo Estaba preocupada Porque dejaba a Juan solo Entonces Yo le dije De que no Que muriera ella Que descansara Le dije No madre Le dije Váyase tranquila Como yo no le digo Me impidí Yo le digo Mi loco Entonces yo le dije No me preocupes Yo me llevo ese loquito Le dije Entonces Todo el tiempo Que él desapareció de acá Pues Yo lo estuve allá Porque Solo tuvo Quiero ver Estuvo aquí Ocho Ocho días en San Miguel Y en Salvador Creo que estuvo también Otra semana Y de ahí me lo dieron Entonces Lo llevo cada tres días ¿Usted es la que han dado A Pepinillo en los hospitales? Es que a mí me toca Velar por los dos Bueno Y solo por él Porque ya mi mamá Ya se fue Entonces A mí me toca Llevarle Cuidarle el tratamiento A él Entonces Lamentablemente Pues ya él ¿Cuál sería La petición Para nuestro amigo Juancito Que se encuentra Sin su pierna? Bueno Yo Lo que les digo A todos los que De verdad Lo aprecian Y lo quieren Y si me le quieren ayudar Pues Si pueden reunir Para comprarle La prótesis Porque Él va a tener Que lamentablemente Empezar a A ver Cómo se puede Defender Con la prótesis Cuesta Tiene que analizar Él De que Tiene que editar La prótesis Entonces Yo quisiera Si le quieren ayudar Pues Que le ayuden Con la prótesis Si pueden ayudármelo Pues Para ver Si le podemos Poner a él Para que tal vez Vuelve No él mismo Pero Va a poder Caminar Primero Dios Si Dios lo permite Que le preste vida Entonces Ya con el pie Que sea Como dicen Ahí Hecho Pero Tal vez ya él Y la muletita Puede caminar Esperemos Esperemos Que sus palabras Cobren Eco En el corazón De alguna persona Dadivosa Esperemos El Señor Ha dicho En su palabra Que de él Es la plata Y de él Es el oro Y toda clase De riqueza Yo confío En Dios De que esto Será un milagro Una realidad Ya no va a ser Lo mismo Como usted dice Pero esa pierna Aunque sea de metal Le va a ayudar mucho Bueno mis amigos Fue un placer Llevarles imágenes Desde el municipio De Lolotiquillo Estuvimos en el entierro De la madrecita De este caballero María Arevalo Y en este caso También Del hombre más cómico Pero que ahora Se siente muy triste Aquí estuvimos En este hogar Desde el municipio De Lolotiquillo Y con imágenes De Pepinillo Esto fue La cámara viajera De Paustino Pérez